Para vos, bueno, vos venís del mundo del fútbol, esa también fue tu plataforma después posterior para la política, de hecho tu último libro, también tiene vocaciones permanentes al fútbol. Mucho. Vos viviste el final del 78, por supuesto 86, y esta también. Esta fue la segunda final que fui. Yo fui al 78, era muy chico, también lloré ahí, y ahora volví a llorar con Leo, y al lado de Kempis, al lado de Kempis, estaba también Daniel Bertoni, estaba Checho Batista, Valdano, no, todos llorábamos. Bueno, pero fue, como me dijo un inglés que conozco de la época del Arsenal, que el vicepresidente del Arsenal me dice this was a roller coaster, una montaña rusa, que fue una montaña de emociones. No hubo una final en la historia de los mundiales tan emotiva como esta, no la hubo, no la hubo. Y dejame compartir otra cosa. Cuando salimos de vuelta, hacia adentro, hacia el salón, cuando va a la largue, verlo a Macron, que es un amigo, Manuel, tuvimos antes de empezar el partido una reunión privada, nos deseamos suerte educadamente, verlo así, ¿no? Y todos, todo el mundo en el palco yendo a felicitarlo, porque eran como los ganadores, ¿me captás? Después de la paliza, en esos 10 minutos, habían dado vuelta la historia, era como que nos iban a comer crudos. ¿Qué viste? Ahora en cámara lenta, mirás qué ves y qué sentís. ¿De lo que pasó? Ese, cuando ves a Macron, ¿de qué manera y qué te pasa a vos ahí? Me dio la impotencia de de vuelta que nos digan que son superiores, ¿me entendés? Que era de vuelta a Europa, que era superior a Latinoamérica, que volvíamos a perder y que no iban a ser 20 años, sino 24. Yo decía, no, no, porque aparte yo digo, si nos pasea, ¿no? Pero nos habíamos paseado, ¿eh? Había sido una exhibición de fútbol, lo que jugó en Sopere, Macalister, Romero anticipando, Di María, Di María, las cosas que hizo no lo podían parar, ¿no? Todos jugaron bien, todos jugaron. Y de golpe estábamos ahí. Digo, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? La cosa que decís es un segundo. Dicen, no puede ser, yo decía, no puede ser tan injusto esto. Y después nos ponemos 3 a 2, que ese gol casi nos costó gritarlo en la cancha, porque estábamos todos como esperando... No se veía. Desde el sillón tampoco gritaste inmediato, porque no sabía si había entrado o no. Parecía que se había entrado. Y ahí festejamos y el toque viene el penal, que después vemos que no vieron la mano en el bar de... Mirá si paríamos en el Mundial y no había visto el hermano de Turán, creo, no sé quién fue el que saltó. Y la verdad que era la impotencia de la injusticia, ¿me entendés? Porque habíamos jugado realmente impresionante y la impotencia de que Messi se lo merecía. Yo quiero decirles una cosa, ¿no? Que ustedes lo saben, pero todo Qatar quería que Messi gane. Todos los que no jugaban en contra ese día siempre querían que Messi gane. El estadio estaba lleno de camisetas argentinas, pero más de dos terceras partes eran extranjeros con la camiseta argentina que decía Messi. Te hago esta pregunta. Vos presidís la fundación FIFA. Sí. ¿La FIFA también quería que ganara Messi o no? La impresión de afuera es que también quería el final hollywoodense. Tomá, totalmente. Obviamente, Infantino es neutral, es un excelente presidente y cumple su rol, todo el staff de FIFA lo mismo. Pero todos querían, porque es el mejor jugador de la historia. ¿Cómo tuviste esta sensación? Que en realidad la FIFA... Sí, sí, sí. Por más que no lo comente, lo sentís. ¿Por qué? Es el mejor jugador de la historia. Entonces, no podía irse sin un Mundial. Vos dijiste, ¿no? Brillantemente. Completó el álbum. Sí. A él le correspondía, ¿me entendés? O sea, el 14 se había ido por nada. Y la verdad que él hizo lo que tenía que hacer. Yo te digo, el peor momento del Mundial. El peor momento del Mundial no fue a la vía saudita. Fue hasta los 15 minutos del segundo tiempo con los mexicanos. Sí. Esos 60 minutos con los mexicanos. Fue una catástrofe. No podíamos hacer un pase. Estaban paralizados. No se animaban a arriesgar un pase de 10 metros. Ahí también toqué el pico de depresión diciendo, nos vamos. Nos vamos acá. Y ver que el equipo del primero al segundo partido no había evolucionado. No, no. Había involucionado. Involucionado. Porque el primero. Fue un accidente. Tres goles por una oreja, por un hombro. Era un partido de goleada. Y después meten un gol. El primer gol, a la vía saudita, los ves físicamente. Hay manera que entre la pelota. La pelota se agacha, porque él le pega raro al tipo, y se agacha debajo de la pierna del Cuti Romero. Se levanta y se tira el dibu y vuelve a picarle antres y se sale por arriba de la mano. No había ángulo para entrar. El segundo, bueno, la metió en el ángulo. Son cosas que pueden pasar. Entonces digo, fue un accidente. Pero el segundo estábamos con el shock del primero. Y tuvo que salir este genio que se hizo cargo y hace un gol increíble, con una jugada previa de Di María espectacular, que le da el lugar, porque él no puede. Le tienen que dar un poco de espacio a sus compañeros. Y ahí cambió la historia. Ahí empezó toda una remontada con la emoción de Holanda, que fue una cosa... Infantino. ¿Te comentó algo después de salir campeones? Sí, sí, estaba contento. Estaba muy contento. Él disfrutó. Disfrutó porque también los locales, los qataríes, el que estaba más loco, más loco de todos, el Emir. También estaba como loco. Te fue ahí a abrazar, a felicitar. Te vino a abrazar y estaba, pero con una alegría, con una alegría que no te puedo explicar. Lo mismo le pasaba a todos los qataríes, porque la verdad que fuimos la sensación del Mundial fuera de la cancha. Lo que generó la hinchada argentina, que encima seguía, pero no era la hinchada. Usted lo veía por televisión, me supongo, lo transmitirían. Que se iban al paseo de Catara, después se iban a ese otro lugar, en el centro, en la playa. No paraban nunca. Y ellos iban, todo el turismo, iban a ver a los argentinos cómo festejaban, cómo cantaban. Porque la otra hinchada maravillosa fue la marroquí. Pero ellos silbaban todo el tiempo. Te dejaban sordos. Porque yo fui a muchos partidos de ellos. Te dejaban sordos. Lo nuestro era alegría, con esa canción maravillosa que compusieron, que te emociona. Y hasta el alma, ¿viste? Pero la verdad que todo, todo el mundo iba y decía, me acuerdo que vino también en un partido, Caldum-Muharac, que es un gran amigo, el presidente de Manchester City, con los hijos, a ver la hinchada argentina. No podían creer, no podían creer, porque ese día de Holanda, como el estadio era más chico, la canción se podía manejar mejor, ¿viste? Porque en el Usail, que era muy grande, es difícil acoplar a todo el mundo a la misma vez. Entonces... A propósito, en un rato vamos a hablar con el arquitecto argentino del estudio Foster, que hizo ese estadio. En un ratito vamos a hablar en el programa con él. Las obras que esta gente hizo, Diego, los edificios que hay, y yo tengo una foto, que se las voy a dejar para que la producción la muestra al aire, por favor, de Qatar, cuando termina su primer hotel, en los finales de 1980, es el Sheraton, es como una pirámide enorme. Yo paré ahí, todos estos últimos años que fui con FIFA, aún cuando fui en visita oficial, porque era el único hotel. Ahora hicieron toda esta cantidad de maravillas, de edificios, de torres de Foster, hay cuatro que son un sueño. Pero millones de edificios que son un sueño, la última tecnología, los últimos diseños del mundo, los últimos materiales, y hoteles de todo tipo. Pero en ese momento había que ser solo. Alrededor del hotel, todo desierto. Por favor, mostrá esa foto. Todo desierto. Los tipos construyeron este país en 40 años. Y en estos últimos 10, hicieron más de la mitad. Entonces digo, para aquellos que piensan que no nos podemos recuperar de estos 40 años desastrosos que hemos tenido, digamos, podemos recuperar. El ejemplo de Qatar es un ejemplo impresionante y la alegría de ellos para recibirnos, cómo nos trataron, cómo la pasamos todos. Es un mundial que no se va a repetir, porque estar todo el mundo del fútbol en un solo lugar, digo, todos en un solo lugar, compartir la alegría de la familia del fútbol. Y yo tenía mucho miedo, con Infantino teníamos mucho miedo, era seguridad. Porque haber tantas hinchadas juntas, no hubo un episodio. Es el primer mundial, escúcheme, el primer mundial que no hay un solo inglés que estuvo preso. Siempre los ingleses se emborrachan y hacen desastres. Primer mundial que no hay un inglés detenido por mala conducta. O sea, todo el mundo se portó impecable, todo fue fantástico.